hola amigos bienvenidos al canal una vez más hoy les comparto este vídeo lastimosamente no puede grabar todo el proceso de este baño pero se los comparto para que vean que así pueden quedar sus baños si quieren remodelarlo o quieren hacer un baño de este tipo les dejo el resultado y que espero que se queden con nosotros al final para que vean este resultado que quedó aquí quedó muy hermoso todo lo que le metimos y se los dejo para que disfruten y vamos a darle amigos porque amigos después de poder dejar el pector en el piso vamos a sacar la medida de las jaboneras y vamos a poner las jaboneras por acá vamos a sacar la medida ahorita vamos a darle amigos para que vean como se hace y saca la medida exactamente y vamos a darle con la cámara rápida vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 lo más que se puede hoy día, hicimos lo que es el Harry Baker de aquí del piso, aquí empezamos como a las 12 a pegar tal vez, a las 12 del nuevo día, empezamos a pegar todo esto, hicimos la jabonera, les quito un poco de tiempo, figurar la jabonera y todo eso, pero ahí nos quedó bien, les voy a enseñar el nivel como quedó, como quedó perfectamente el nivel, no sé si pueden apreciar el nivel ahí, quedó perfecto amigos, igual de este lado, a ver si lo pueden apreciar ahí el nivel, quedó exactamente, entonces vamos a seguir con este proyecto, este es el primer día, vamos a regresar hasta el martes o miércoles aquí, y nos vemos hasta el próximo vlog, vamos. En esta ocasión amigos, les traeré un nuevo video donde esté haciéndolo todo, no más pude enseñarles la primera pared, pero aquí ya quedó amigos, así es el resultado final, espero les haya gustado el video y continuamos con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!